Música Vamos a realizar un amarre, vamos a hacer un amarre de aquella pareja desunida, aquella pareja apartada, aquella pareja separada. Vamos a empezar amarrando por los pies, por las piernas, por las rodillas, para que aquella pareja nunca más sea dejada, nunca más sea abandonada por aquel hombre que ama el hombre de su vida. Continuamos por la cintura para que aquello siempre se una en el sexo, en el amor, en las caricias, empezando por los brazos para que siempre se abracen, siempre se presionen, siempre se apreten en la cabeza para que los besos no falten en aquel hogar, en aquella caricia. Así se realiza un amarre de amor, un amarre para aquella mujer, aquella pareja, que ha sido abandonada, dejada, separada de aquel hombre. que siempre se hace el amor. Vamos a desforsionar por losушistas, seguidimos todo el calado de oro y hacer algo que voy a estar y llegar ridge arrugando para que equivocionen, para que siempre se incerten actually, para que siempre se vayan a hacer a su parte, y ya tenemos que minist한다, que es el mejor control de la caricia, mane sugars, manejar a su 그만itud, 以 altriOD que no ha ser tratado. No ha regalado eljeito. ¡Vamos! Ahora si esta pareja será unida para siempre, nunca se separará aquel hombre que se marchó, que se fue, regresará pronto, ante ella, suplicando perdón, implorando perdón, rogando, llorando, lagrimeando. Regresarás, implorando perdón en tu nombre, por tu nombre, por mi gran nombre, por mi rastro, por mi sombra, por el amor que te tuve. Regresarás, implorando, y es un estado de todo el mundo universo. Regresarás, implorando, y es un estado de todo el mundo universo. Regresarás, implorando, y es un estado de todo el mundo universo.